Y está detrás mío, así que no va a pasar nada. ¡No, autos muertos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos esta vez a Five Nights at Freddy's. Es un juego que han sacado hace poco sobre Five Nights at Freddy's y la verdad que lo he visto de varios youtubers. Y está bastante suculento, precioso. Así que nada, vamos a darle y espero no liarla mucho. Así que, ¡vamos allá! ¡Hola! ¿Qué piensas que nos ramos? ¡Mega sudas! Quiero jugar. Vale, estamos dentro. A ver, lo que hay que hacer. Me cago en la puta. ¡Nos movemos! Perfecto. Por ahí aparece... chica, si no me equivoco. Fox... no, Foxy está debajo de nuestra cama. Y... 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 Los demás, no me acuerdo. Aquí creo que era Freddy. Y no me acuerdo lo que había que hacer más. Pero lo primero es la luz. Es que yo también tengo un poster de estos. Es que busco que me maten, obviamente. ¡Ew! ¡Ew! Bueno, en fin, vamos allá. Hola. ¿Qué hostia me voy a meter? La madre que me parió. Es que yo tengo un problema con los juegos de miedo. Ah, ¿qué es eso? Vale, tengo el culo cerrado. Y no me gusta tener el culo cerrado. ¡Hombre! ¡Compañero! No quiero propaganda, gracias. Yo no soy de esos de... Testigos de... ¡Tus muertos! ¡No, no, 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 no! Que queríamos jugar tú y yo, entre tú y yo. Así, pim, pam, de risas. ¡Hijo de puta! Hijo de puta, me vas a salir porque eres hijo de puta. Hostia puta. Primera no salió bien la jugada. No salió bien. Es que este juego es una puta mierda. No sé para qué lo juego. Eso eres tú. Yo no puedo jugar con tanto nervios, ¿eh? Esto no es sano. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? La luz, ¿qué hago yo sin luz? Me cago en la puta. Estas horas sigo con la luz de paja. ¡Hombre, compañero! ¿Te has ido ya? Te acabas de ir. Tú y yo sabemos que te has ido ya. No te interesa más estar aquí. ¿A que no? Vale. Uf. Uf, lo pasa mal, ¿eh? No me gusta. Me está temblando el cuerpo. No me gusta que me temble el cuerpo en juegos de estos. Que yo venía aquí a pasarlo bien. A hacerlo reír un ratito. ¿Veis cómo me cagaba? Porque me estabais pidiendo que subiese el juego de miedo. Y yo encima os hago caso porque soy subnormal. Este juego no me gusta. Me ponen los huevos de corbata. Me cago en la hostia. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? ¡Ey! Otra vez tú. ¿No ves que no quiero? Que no quiero jugar contigo. Es que no es tan complicado. Tú intentas matarme. Yo digo... No me sale rentable. Gracias. Y me voy. Y tú ahora mismo te has ido. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Vale, no estás. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ey, flagan! ¿Me estás tocando la polla de una forma? Que poca gente me ha tocado la polla así. ¿Ya te has ido? Te has ido. ¡Ey! Tengo miedo. Venga, me da la luz. Tío, tengo escalofríos. Es que no sé para qué juego este juego. No sé para qué os hago caso. Vale, tengo a chicas, si no me equivoco, detrás mía. Estamos para arriba, al lado de las flores amarillas. Pero como no hay que mirarla, no la voy a mirar. Y está detrás mío. Así que no va a pasar nada. ¡No! ¡Vamos a los muertos! Hostia. ¿Qué ha pasado? A mí no me ha dejado inconsciente y me ha hablado... ¡Tos muertos! Hostia, puta. ¡Se ha matado Paco! Ah, eres Bonnie. Bonnie, me voy a cagar en tus muertos. Es que no sé para qué juego este juego. Si es que dan miedo, me dan miedo. Me lo jodo. De miedo me dan miedo. Me cago en tus muertos. Joder. A ver, yo os comento. Que a mí me gusta subir vídeos. Y uno me dijo... ¿Por qué no subes vídeos de miedo? Es tan gracioso. Y digo... No van a dar tanto miedo. Son juegos. ¡Hala! Subo a esta mierda. Que a mí me dan miedo. No sé para qué os hago caso. A mí me dan miedo. A ti te dan miedo. A mí me dan miedo. Vamos a poder otro partido. La última. ¿Esta es la última? ¿O no? Sí, la última. Hola, 1 en 0. Este juego no es sano. Es que no entiendo. No sé qué son esos golpes. La luz. Siempre he encendido a la luz. ¡Ey! Que no, Freddy, tío. Ay, qué tonto, chico. Te va ya. Lo podrías ir perfectamente. Nadie se quejaría. ¿Qué coño era eso? Tengo miedo. Hostia, puta, tío. Hostia, eran gotas. Tú pensaba que era Freddy. 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 Estos juegos yo creo que no son sanos. Hay gente que seguro que ha muerto con estos juegos. Pero claro, a vosotros os importa el dinero, ¿no? A la gente. A la gente. Hostia, puta. Me ha visto... Pero me ha visto de una forma el hijo de la gran puta. Que poca gente me ha visto así, tú. Tú, muertos. ¡Hostia! ¡Hostia! Se acabó. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like. Y sabré que queréis más. Pero... ¡Buah! No os prometo nada, ¿eh? No os prometo nada. Pero joder. Muchas gracias por el vídeo. Como ya he dicho, suscribiros si no lo estáis. Darle a la campanita porque si no, no os llegarán mis notificaciones de cuando suba vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like, compartirlo para que mucha gente lo vea ahora que estoy empezando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!